Llegó el momento de hablar de una certificación porque el sistema Coca-Cola hace unos días presentó su política de triple impacto y habla de una certificación FSA y vamos a hablar con Carlos Gentile, socio fundador de la consultora CICLA Estrategias de Desarrollo Sustentable, quien fue el que armó todo el esquema de la certificación FSA. Carlos, muy buenas tardes. La Melga, Patricia Marino y Pablo Gaudo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Carlos, contanos un poquito cómo se trabajó desde adentro en el sistema Coca-Cola para llegar a esta certificación. Mira, Coca-Cola normalmente tiene procesos generalmente complejos y requisitos altos, altos estándares y ellos hablan de cumplir ellos y también sus proveedores lo que ellos llaman principios para la cultura sustentable. Y a partir de ese requerimiento que ellos mismos tienen para sus productos, se dan vuelta y le piden a sus proveedores algunos distintos requisitos para que ellos puedan cumplir con esos principios. En este caso, les piden a sus proveedores de jugo, específicamente para este proyecto, por lo menos inicialmente en el litoral, un protocolo específico de certificación que es el FSA, Confirm Sustainability Assessment. Entonces, como te decía, se lo piden a la industria que los provee de jugos y automáticamente se los está pidiendo a los productores que proveen de naranjas a esa industria que los provee de jugos. ¿Y en qué favorece esta certificación Farm Sustainability Assessment? Bueno, tiene varias variables, ¿no? Tienen por un lado, tiene beneficios en general para todos, hacia el consumidor, les está asegurando ciertas características de proceso y de producto a nivel ambiental, social y económico. Y al generar, si él le demanda inicialmente al productor, que se pongan a mirar hacia adentro de su establecimiento y ponerlo en orden, digamos, de alguna manera, porque toda la certificación implica eso, y demostrar que está haciendo las cosas de una manera determinada y las que no están haciendo de esa manera, subir su estándar para lograr los requisitos que tienen esos estándares, una vez que lo logran esos productores, también quedan en condiciones, primero quedan parados de otra manera frente a sus potenciales compradores, y también quedan en mejores condiciones para eventualmente exportar productos a países que exigen ese tipo de estándares, ¿no? Carlos, en este programa Aliados por el Campo, que lanzó Coca-Cola, esta iniciativa que impulsa a productores primarios de naranjas, de Entre Ríos y Corrientes, hablan de fortalecer estándares. Y yo pregunto, entendiendo que ustedes desde Cicla Sustentable trabajan en la certificación y trabajan en las recomendaciones de riesgo en base a pronósticos climáticos, tanto la cercanía que tienen a Brasil, ¿cómo han trabajado con esto de la información satelital, o el tema del campo y la eficiencia del uso del agua, no? Bueno, como dijiste, así, al esperar mi marco antes de entrar directamente en el uso del agua, estas certificaciones tienen varios requisitos, requisitos varios tipos, ¿no? Uno es la gestión del agua, como vos comentabas, y otro es la gestión de las operaciones, la selección de material vegetal, la gestión del suelo, los nutrientes, la protección del cultivo, gestión de los residuos, diversidad, temas relacionados con energía y condiciones de trabajo. Ya siendo lo que vos decías en la gestión del agua, en general lo que nos encontramos es que por seres de una zona relativamente húmeda, de buenas precipitaciones, los productores, algunos riegan, pero en general riegan más bien cuando, no como una práctica habitual y preparatoria, sino cuando de repente hay cequina, que fue el caso de los años anteriores. Y en general tienden a regar cuando la cequilla está bajada, por lo tanto las plantas están con ciertos residuos. Entonces parte de lo que se trabaja es en generar sistemas de riego, eso lo trabajamos, nosotros lo trabajamos en conjunto con una empresa que se llama Quilimo, que se dedica justamente a crear parte de estos que vos decías, tiene una plataforma específica que se nutre de información de la que vos mencionaste, por ejemplo información satelital, todo tipo, y a que los insumos, y en función de eso lo que va es informándole al productor cuánto debería regarse normalmente, de qué forma, para no dejar de regar cuando debería hacerlo, pero también no regar de más cuando no es necesario. En general lo que encontramos en la zona para estos productores es que el río es una cuestión marginal y no está encargado en un formato como el que te estoy comentando. Esto habla de un fuerte compromiso de la compañía, los números que tenemos es que Coca-Cola compra 37.000 toneladas de jugos y derivados de limones, naranjas, pomelos, manzanas, uvas, peras y duraznos de gran calidad en todo el país. Pero hablando de esta zona del litoral, la importancia de darle un valor agregado a la industria y de darle valor también agregado en temas de impacto social, ¿no? Sí, esto es fundamental. En este caso estamos haciendo un trabajo con una empresa muy importante que provee de jugos que se llama Litoral Citrus y estamos trabajando con todos sus proveedores, ¿no? Que son aproximadamente 45 o 46 proveedores que le proveen Coca-Cola y compra a esta empresa casi 3.000 toneladas anuales, lo que es muy importante, y al estar trabajando con 45 productores, algunos proveedores más grandes, otros más chicos, encontrás distintas realidades, pero es fundamental que es un compromiso como en este caso el de Coca-Cola y también el de la industria de Litoral Citrus, porque de la mano de ese compromiso es que vos lográs llegar a los productores y los productores pueden expresar todo el potencial que tienen, porque en general, digamos, siempre ellos quieren trabajar lo mejor posible, a veces tienen cuestiones de limitaciones o técnicas o necesitan asegurarse cómo va a ser, digamos, que la industria va a requerir sus productos si ellos se encuentren en un cambio tecnológico o en innovación, y también en este caso la empresa Coca-Cola también está colaborando en el financiamiento de este agro y, digamos, en cambio, el productor va a hacer para acercarse a los estándares de esta certificación. Entonces, es un win-win, es una gran necesidad para los productores, porque mejoran su empresa, mejoran la empresa, reducen costos, ahorran en insumos, y mejoran sus esquemas productivos y tengan mejores condiciones de venderle a cualquier contador. La industria obtiene mejores productos y le puede asegurar a Coca-Cola los productos que requieren y Coca-Cola recibe mejores productos y puede tener mejores productos a sus consumidores. Justamente en la presentación que compartimos la semana pasada se presentó el trabajo del Liral, ¿no? y hablaban de que en esas 11 plantas de producción, 65 centros de distribución, se veía o se evidenció que el trabajo del sistema Coca-Cola en Argentina, por cada dólar de valor agregado, el sistema triplicaba el agregado en la economía nacional. Esto es muy importante y hablar un poco de lo que vos recién nos mostraba, Carlos. Es un aporte directo, no solo en trabajo, sino también en impuestos que son millones y millones de dólares al año, ¿no? Totalmente, el impacto es muy grande, y mira, si lo llegas a este proyecto específicamente, por ejemplo, no solo el impacto en directo, sino el indirecto. Al trabajar con estos 45 productores, estás trabajando con más de 3.000 colectadores que involucran a estos productores, o sea, estos 45 productores involucran aproximadamente 3.000 cosechadores en cada temporada. Y vos mejorando las condiciones de trabajo de estos establecimientos, que es uno de los objetivos que les mencioné, requieren esta certificación, estás mejorando las condiciones de trabajo de más de 3.000 cosechadores cada año, ¿no? Entonces, el impacto es muy fuerte a todo nivel, económico y también social. Carlos, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Hasta luego. Y era Carlos Gentile, socio fundador de la consultora CICLA, Estrategias de Desarrollo Sustentable, que nos contaba de esta certificación nueva de Coca-Cola y de la importancia y del impacto que Coca-Cola maneja a nivel de productos cítricos. y de la importancia que tiene un gran 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 gran